No te miras casado nunca en la vida Esa es una excelente pregunta Si, a lo mejor si, osea si es el sueño de mi novia, con mucho gusto si Pero, no ahorita Demonios Gok, eres realmente un genio Pero no, no, a ver, el vivir juntos no es estar ya casados Creo que no estas entendiendo el mensaje A huevo Para mi estar casado es este, que haya un papel firmado y ¿Qué es la diferencia? Para ti ¿Qué harías diferente con tu novio? Entonces, ¿eh? Hijo, ¿eh? Eso no me lo esperaba ¿Qué piensas del matrimonio? No sé, no sé Es un compromiso, es un compromiso muy fuerte que no me siento listo ¿De qué quieres casar? ¿Mucho fallo? El macho ¿Y cuál fue la respuesta? ¿No ibas a llegar virgen? Hasta los 30 ¿Te vas a casar? ¿Qué te dije? Oh, no te preguntes Pero, bueno saber La cuestión que sí tiene lógica Esos pies que están de repente posicionados De una forma así No están en el test, la estaba viendo cosas Y luego tenía los pies acá arriba Sí, tenía uno ahí arriba Y Juan Carlos estaba arriba de ella Sí estaba Sí estaba arriba Estaba así, algo blanquito Gracias 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 ¿Qué piensan del matrimonio según tu experiencia? Bueno, ¿quién le hizo esa pregunta? 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 ¿A qué le importa? Oye, yo yendo por allá Mire, para que vean No, hombre Voy a estar promocionando Mi música Yo ando promocionando Pero mi muerte ¿Le tocó eso? De alguna forma Te damos Juan a tirar Oye, ¿cuándo sale esto? No le tocó a él Ese lo tocó a Eduardo ¿Por qué está hablando él? ¿Por qué? ¿No le tocó? Si ese no te tocó a ti Pero ya sabe que le va a llegar Creo que es muy obvio que sí No, no, no Pero, este ¿Me pongo el borracho? ¿Con la ayuda? Sí Aquí, aunque no seas culpable Como que te van a ir jugando para culparte ¿Qué pienso del matrimonio según tu experiencia? Pues no estoy casado Pero no me urge casarme Ya tengo 28 Y por ejemplo Ahorita escuchaba que Que juegan a los 17 28 al año Y 17 Que se casan jóvenes y todo Y yo me siento como que no con prisa de casarme Si me llevo a no casar nunca O sea, tener mi novia y todo normal Pero así como que no siento la necesidad De tener un papel firmado O sea, que no te miras casado nunca en la vida Esa es una excelente pregunta Sí, a lo mejor sí O sea, si es el sueño de mi novia Con mucho gusto sí Pero no ahorita Pero no, no A ver, el vivir juntos No es estar ya casados Creo que no estás entendiendo el mensaje A huevo Para mí estar casado Es este Que haya un papel firmado ¿Qué es la diferencia Para ti? ¿Qué harías diferente con tu novio? Entonces, ¿eh? Hijo, ¿eh? Eso no me lo esperaba ¿Qué piensas del matrimonio? No sé No sé Es un compromiso Es un compromiso muy fuerte Que no me siento listo ¿Qué tal si tiene la respuesta aquí atrás? ¿Qué tal si tiene la respuesta aquí atrás? Hijo 10 años de convivir en la vida Pues, ¿qué más se hace diferente? Pues, nada Pero, me gustaría Hacer más Sí Porque, pues, algo que, pues, llega Pues, la mejor La mujer Que Uno dice No, aquí ya Me quedo Y esta mujer aquí Está conmigo al morir Y al cien Y uno Ya cambia la mentalidad Yo sí pensaba Como él Pues, dice Que, pues No, yo no me miro casado Pero Como dices Llega, pues, una mujer Que te cambia el pensamiento Y ya dices Pues, ¿a quién? Miren el tamaño de esos huevos Como nunca digas nunca, ¿no? So Aquí la cosa es que Nunca hay que decir nunca Porque Algo le corres Como mi papá me decía Si tiras la escupida para ti Te va a quedar en la cara ¿Eso es el matrimonio? ¿Tú le das la pregunta? ¿Qué piensas del matrimonio Según tu experiencia? La experiencia la voy a tener Ya cuando llegue A una cierta edad Con a esa persona Yo me imagino Que a lo mejor la pregunta Estaría que contestarla Cuando ya tenga Veinte, treinta años Con la persona Y ya piense Y digo yo Ah, pues, ya Ya pienso esto Ahorita Es un proceso No sé si algún día Voy a llegar con alguien A estar diez, veinte Veinte años, va Bien pensado, Woody ¿Estás casado? Ya, sí ¿Cuántos años? Cinco Entonces sí tienes experiencia Sí, ya puedo de contar Sí, ya No, no, no Es que es un Es que es un Como Como es Es saber llevarte O sea Nunca hay Hay conformidad De ambas partes Porque Puedes paliar O sea Yo me imagino Que el matrimonio perfecto No es lo que no discuten Son Sino que entre los dos Resuelven cualquier problema Porque si yo le digo Por ejemplo Yo estoy con mi esposa Y yo le digo ¿Me pasas la sal? Y me dice Aquí está ¿Por qué me la avientas? No te la estoy aventando Si me la estás aventando Y se hace un problema Por una sal Entonces no hay Muchas veces No hay necesidad Pero es De tanto estar junto De una fricción a veces O ya traigo un problemita Que haya pasado Entonces Eso Vamos a ver ¿Y usted es joven o no? ¿Te quieres casar? ¿Muchos años? El macho ¿Y cuál fue la respuesta? ¿No ibas a llegar virgen? ¿Te vas a casar? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Nadie te preguntó eso ¿Me está echando mentiras? No, porque en el TikTok Me dice Yo creía que eras virgen Por eso te defendía Yo te dije Hasta que te casara Y luego dije Hasta los 30 Ajá La cuestión que sí tiene lógica Esos pies que están De repente posicionados De una forma No están en el test Estaba viendo cosas Y luego tenía los pies acá arriba Sí, tenía uno allí Y Juan Carlos estaba arriba de ella Sí estaba Sí estaba Estaba así algo blanquito Las manos No Igual ¿Cómo estaba la morra? O señora Que no más de 60 Porque si Pero Cuando yo me O como le hace don Pedro Como el pollito rotizado ¿Cómo es don Pedro? Así Así Estaban las manos Las pestañas ¿En dónde estaban? Yo soy bueno Por el perito ¿Dónde estaban los peritos? Al lado ¿Entra el asiento? No, no Estaban en el asiento Aventado Sí Y luego Le dije a Rosy Que lo Puso la cara En el asiento ¿Quedaron así Pegadas las pestañas? No, era la caja No Ahí dejaron No te creas Es un polo de red Sí Eso fue para que supieran Yo no creo que fue el arode Lo que está visualizando allá Rey Las pestañas pegadas Igual me las imagino así La fosa y todo No, no se va a caja Se va a meter en problemas usted Sí Ya por lo de las pestañas Simplemente Te quisieron ahí Como poner un cuatro Sacar Sacar Sopiarte Sopiarte ¿De quiénes de las pestañas nacen? ¿Vuelve? ¿De la caja de hormigas? Sí, la caja de hormigas O sea, el lipstick O sea, las intentó poner Don Pedro O Juan Carlos Las pestañas, el lipstick Y las marcas de los pies Las marcas de los pies Son míos Eres un enfermo, amigo ¡Ah, güey, güey, güey! ¡No dijiste que cabía! ¡A la madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡A qué rito en esa situación! ¡No, no! ¡No, no! Cuando entras al carro Como yo soy alto Me tienen que poner mi pie hasta arriba Para que entre ¡No! 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 ¿No haces este cañón? ¡No! 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 ¡No podemos estar 20 más! ¡No! ¡No! Tengo que subir las patas Para que entre No, no, pues es nada más saber aguantar Y es bonito el matrimonio Porque si llegas a tener una familia Como la que yo tengo Serías millonario ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Que yo amo mucho a mi familia Hemos sufrido bastante Pero gracias a Dios todos son buenos Y es bonito Para mí es bonito casarse temprano Al revés de Eduardo Casarse temprano es mirar a tus hijos crecer grande Como Pedro casi tienen la misma edad mía ¿No? Como Pedro No lo sé Tú dime Pedro Junior, ¿no? Sí, tiene 59 Así de que Ya, 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 ya Entonces para mí es bonito el matrimonio Y si uno puede aguantar Pues yo creo que un hombre no debe estar solo A veces he amado con todo mi ser a Abel Y no me ha gustado el matrimonio No sé si me explico Amo a Abel Pero a veces no me gusta estar casada Pero No quisiera estar casada con alguien más O sea, si Abel o algo X Que ojalá que nunca pase No me casaría otra vez Muy bonito Pero muy difícil ¿Será que el amor se cabe y queda la costumbre? No, lo amo I love him No quisiera estar con nadie más Es trabajo Es intencional Yo creo que el amor Digo, el matrimonio Tiene que ver mucho más con la fe Que con el amor Es lo que yo creo Porque hay momentos que siento como que Y por la fe en Dios En él, en mí En nuestra familia Pero no, yo lo amo Y no, no me volvería a casar Wow Pinche Abel A ver, póngame la cámara Acabas de destrozar a mi hermana No, guay Guay No, guay No, yo no dije No, ni salve No, yo tengo muy buen hombre Y eso es la institución del matrimonio Yo, I'm very blessed de tener a Abel Es fiel, es cariñoso Me ayuda con los niños Es detallista Me deja ser Yo soy una mujer libre No es celoso Yo tengo un muy, muy buen esposo Yo digo No es que no me casaría con Abel Yo vuelvo a casarme con Abel Creo que es más mi amor por Abel Que en la institución del matrimonio Bueno, quiero recortar mi comentario Abel, eres una chulada La madre mía la es esta I am Gracias a estos Just kidding, dad Just kidding Just kidding Yo creo que es lo más difícil En la vida Pero si encuentras a la persona adecuada No hay como tener una compañera de vida Yeah, for sure Es, o sea ¿Por qué? Porque estás uniendo a dos mundos distintos Bajo un mismo techo Bajo un mismo hogar Intentando no pensar uno como el otro Sino llevar el mismo hogar Con los mismos sentimientos Aún siendo de diferente crianza De diferente pensamiento De diferente desarrollo Y por eso es tan duro Pero cuando llegas a encontrar esa pareja O esa persona que es el compañero O la compañera de tu vida En cual puedes confiar todo Es otro Yo no veo mi vida sin mi esposa Es muy importante ¿Por qué? Porque le da a uno estabilidad Y no solamente a uno Vaya, cuando uno solicita algún préstamo Por decir, o vas a comprar una casa O cualquier cosa Te toman mucho en cuenta De que si estás casado ¿Por qué? Porque supuestamente hay más estabilidad Entonces sí, el matrimonio sí es importante En este caso Bueno, en el caso Como menciona Eduardo Igual se respeta todos los diferentes puntos de vista Pero la mujer no es la que necesariamente pide Casarse para sentir que la ama Es importante Cuando uno ya ve que es la persona ideal Sí consolidar la relación En un matrimonio ¿Por qué? Porque le da más fuerza A lo que es establecerse Tanto como persona como pareja también Oye, pero ¿esa es tu contestación? ¿O nos va a dar un momento? No, no Eso lo pienso Es lo que pienso Y es lo que Y es la experiencia Esa es la experiencia que he tenido yo Por ejemplo, yo duré 22 años con Branda Antes de casarme Pero pues yo Porque yo ya lo miraba como que Yo ya estaba casado Ya vivía con ella Había hecho mi hogar Había hecho mi vida Había hecho todo al lado de ella Pero hasta los 22 años Me casé por la iglesia Las mujeres a veces sueñan Eso, ¿no? Que les des el anillo Es como igual un sueño que veo mucho Que las mujeres sí sueñan A veces las películas no apoyaban Esa programación Que yo quisiera que no se diera Que no A las mujeres O no sé si a los hombres Pero que no se diera esa programación Ahora, por ejemplo Lo que estabas tocando ahorita Que tienes 28 años, ¿no? Yo quisiera que mis hijos ¿Por qué? Porque ya estás más maduro Obvio que cuando tenías 20 Ya eres más inteligente O te has desarrollado más Por lo cual tienes más experiencia Y a lo mejor no cometas tantos errores Como en tu juventud Pero también el casarte Y yo quisiera que mis hijos Vivieran su vida Antes de casarse Pero por ejemplo Yo tengo 44 años Tengo una hija de 27 Lo que mi hija quiera hacer En la vida todavía Tengo la oportunidad de hacerlo Porque la tuve muy joven Y no, ya Porque ya cuando los tiene Ya muy grandes uno Pues está difícil Yo todavía me puedo subir A un roller coaster Sin morirme Y mi papá casi Le da un ataque de corazón No, no Y él Ayer lo estaba viendo Con Brenda Oh, my Y le daba una risa a Brenda Porque dice Parece que quiere llorar Tu papá Solamente en uno Solamente en uno No en todos No